El subsecretario Alewis estuvo el día... no, no estuvo, no. Por eso quiero decir que el subsecretario, cuando él habla de responsabilidad, lo primero sería que él se hiciera un examen de autocrítica de cuál fue la responsabilidad de él en este proyecto de ley, el cual asistió solo una vez, se demoró más de tres años y que además desconoce cuáles son las atribuciones de los poderes del Estado, lo cual de un subsecretario de interior parece algo bien lamentable. Gracias.